Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de las 1000 millas de Severin 2019 de el Mundial de Resistencia. Bueno, como sabemos, Fernando Alonso fue el ganador al volante del Toyota número 8. Bueno, como sabemos, el Asturiano se impuso junto a Sebastián Bohemi y Kazuki Nakajima. Los problemas mecánicos le aparecieron al Toyota número 7 en el ecuador de la carrera y bueno, sirviendo el triunfo en bandeja a su unidad gemela. Y bueno, la diferencia en el campeonato asiente hasta los 15 puntos y ahora vamos a hablar. Bueno, no para sumar triunfo a Fernando Alonso después de la memorable victoria a las 24 horas de Daytona como casi un lejano recuerdo. El piloto español se ha impuesto las 1000 millas de Severin correspondientes al campeonato mundial de resistencia. Y bueno, como sabemos, el bicampeón mundial de Fórmula 1 se ha alzado con la victoria al volante del Toyota número 8 junto a sus compañeros el suizo Sebastián Bohemi y el japonés Kazuki Nakajima. La primera tras las 24 horas de Le Mansi. Y bueno, la salida fue limpia con el Toyota Alonso liderando la carrera desde el principio, seguido muy de cerca por su unidad hermana. Bueno, el Toyota número 7 del argentino José María Pechito López, el japonés Kamui Kobayashi y el inglés Mike Conway. Los baches de la pista americana serían uno de los grandes retos que deberían afrontar los pilotos cerca de la primera hora de carrera. Los dos Toyota hacían su primer paso por los pits. La parada de Weaving fue sensiblemente más rápida que la de su compañero Antonio García. Por su parte, había tenido un gran comienzo en que se vino abajo poco a poco con el desgaste de sus neumáticos. Y bueno, las nubes negras amenazaban la pista de Severin. Justo es el momento en el que Fernando Alonso tomaba el relevo del corredor suizo Buemi. Una hora y cuarto después del inicio de carrera, el Toyota número 7 copiaba la maniobra con Kobayashi recogiendo el testigo del argentino Pechito López. El español no tardó en marcar vueltas rápidas bajando a 1.42.360. Y bueno, después de dos horas de carrera, las primeras gotas comenzaron a caer en las curvas 1 y 2. Precisamente se producía el gran accidente de la jornada con el SMP Racing número 17 estampado contra la barrera protección. Bueno, se trata de Igor Erutsev. Bueno, causó bandera amarilla y sefticar en el circuito. Contexto que Fernando Alonso aprovechó para hacer su primera parada. El Toyota número 7 redujo la distancia hasta los 5 segundos. La lluvia amenazaba con aumentar su intensidad y todo por suceder. Alonso no tardó nada en reaccionar de nuevo vuelta rápida tras vuelta rápida para aumentar la distancia con su principal rival hasta los 7 segundos. Los doblados no molestaban en exceso y bueno. Y la noche comenzaba a caer sobre Severin. Un trazado que en sus primeros años de vida, bueno, sirvió como pista de adiestramiento para los pilotos de bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a las 3 horas de carrera, Kobayashi cedió el lugar al británico Conway. Alonso aguantó pocos minutos para hacer lo propio con Nakajima, dejando al Toyota número 8 líder con 13 segundos de colchón. Y bueno, la noche se apoderó del circuito. Conway reducía distancias con Nakajima, aunque la carrera proseguía en un estado bastante estable. En la primera parada para ambos, la distancia había bajado hasta algo de más de 5 segundos, máxima igualdad. Bueno, el japonés no hacía más que perder tiempo con el Toyota número 7, que ya estaba muy cerca de los 2 segundos. Mientras, en el MP2, el Jackie Chan número 37 era líder de dicha categoría. Y bueno, en GTE Pro, mandaba el Ford GT de Andy Brooks. Y bueno, en GTE AM, el Aston Martin de Dalla Alana. Bueno, en plena ofensiva de Conway, se producía el cambio de pilotos en el Toyota número 8. Buemi por Nakajima trataba, para tratar de paliar la sangre de tiempo. Sin embargo, bueno, los problemas llegarían para el número 7, la vuelta a 158. Parada no prevista, que le hizo perder más de 4 minutos en los boxes. Golpe de efecto para el devenir de la prueba. El incidente se debió un toque con uno de los autos de Aston Martin. Lo que dañó la carrocería trasera del MP1. El 7 rodaba con solamente dos vueltas perdidas. Y volvería a sufrir otro contratiempo con un problema en su fondo plano. Y bueno, en la 182 se producía el relevo de Alonso. Desde ahí prácticamente un paseo hasta la última media hora de carrera. Cuando la lluvia volvió a ser acto de presencia sobre el circuito con un fuerte chaparrón. Y bueno, Nakajima ya había tomado el relevo en el número 8. Tras un relevo relajado del piloto asturiano. La carrera moriría con el accidente del francés Louis Duval. A falta de algo más de 10 minutos para el final. Lo que provocó la salida del safety car sobre una pista totalmente mojada. Bueno, la carrera terminó tras el autoseguridad. Victoria para el Toyota A8 pilotado por Alonso Nakajima Ibuemi. Aumenta la ventaja con el número 7. Bueno, el Toyota de Pechito López, Conway y Kobayashi. Hasta los 15 minutos en el campeonato. En el MP2 el triunfo fue para el Jackie Chan pilotado por Willems Stevens. En GTE Pro ya María Bruni mantuvo el liderato hasta el final con su último relevo para vencer con el Porsche GT. Y bueno, en GTE AM la victoria fue para Matt Campbell con el Porsche Dempsey Proton Racing. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifuera. Chao. Chao.